¿Qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Tremendo. ¿Tú has pedido alguna vez la cabeza de un profeta? Alguien que te haya dicho la verdad. Por ejemplo, Juan lo que hacía era decirle a Herodes que no podía estar con la mujer de su hermano, que eso era un pecado que ofendía a Dios. Y no se soportó. Cuando se dice la verdad, dices, venga, vamos a cortarle la cabeza. Y lo mataron, es mártir de la verdad, hoy lo celebramos, su martirio. Pero ¿tú alguna vez has pedido la cabeza de alguien que te ha dicho la verdad? Que te ha corregido, aunque sea con firmeza, como hacía Juan el Bautista. Siempre lo hacía con caridad. Pero aunque no fuera así, ¿tú has pedido la cabeza de alguien que te está recordando el plan de Dios? De tu marido, de tu esposa, de un sacerdote, de un profeta, de alguien que te ha anunciado la verdad. Cuidado. Pidamos hoy la intercesión de Juan el Bautista y seamos firmes en la defensa de la verdad. Si la verdad nos escuece, recibámosla. Si somos pecadores, reconozcamos que somos pecadores. Pero no intentemos justificar nuestra situación haciendo atajos o cortando cabezas. Que Dios os bendiga a todos.